Tauro Tauro mira como te va a ir esta semana como te va a ir este mes y pues la verdad después de ese eclipse tan potente, tan poderoso que hubo déjame decirte que si, la verdad los cambios se van a hacer notar, no se te haga raro Tauro de que de una u otra manera te entren ganas de ir al baño como esas ganas que uno dice yo no se porque pero estoy que me muero de ganas de ir al baño, voy a tener que ir y después de eso como que, no se algo raro paso, algo soltaste algo paso, algo se fue y vas a notar como es que la vida empieza a tomar otra forma vas a notar como es que hasta las estrellas empiezan a parecieran tener simbolitos te invito a que investigues acerca de eso, porque Tauro va a estar notando bastante fuerte todo lo que tiene que ver con las estrellas, todo lo que tiene que ver con el plano astral con el plano planetario todo ese tipo de cosas van a estar pasando no sé si es que vas a estar viendo estrellas fugaces también van a estar pasando Tauro, pide deseos déjame decirte lo siguiente tu vida amorosa va a cambiar sí, porque pues la verdad Tauro ya sabe que es lo que está buscando Tauro no es una persona que le gusta estar cambiando de... mira Tauro es de esas personas que literalmente de pequeños compraban una marca de dulces y literalmente de ancianos seguirán y siguen comprando la misma marca de dulces que si, mejor dicho que desde un día decidieron tener un un servicio es con esa empresa y de ahí no salen hasta que algo muy potente pase o sea a Tauro no le gustan los cambios a los cambios literalmente les toca pedirle permiso a Tauro para poder entrar y eso a veces te genera que como que te quedas atrás en ciertas informaciones te quedas atrás en ciertas técnicas y es ahí donde Tauro tiene que empezar a pensar si yo me quedo atrasado en el tiempo me jodo pero es que yo tampoco puedo permitir que a mi mundo entre cualquier basura esa ya es tu labor Tauro tu superpoder Tauro es abrir caminos y si no hay forma de hacer la cosa invéntate una tú totalmente diferente a la que haya tú eres mira si para algo Tauro es bueno es para comer y para abrir camino dos talentos que capaz el toro Tauro tiene si algo saben hacer las vacas es comer pasto y abrir camino por donde haya suelta usted una manada de vacas y le aseguro que le pelan lo que son capaces de acabar bosques imagínate entonces pues comer y avanzar y eso es lo que tienes que hacer comer para fortalecerte y avanzar porque es que la vida ya literalmente te está diciendo mira Tauro ya lo que antes parecían ser obstáculos ahora son escalones pero yo necesito que subas los escalones o sea ya Tauro es muy bonito eso de mantener tradiciones y es muy bonito eso de de mantenerse firme y rígido uno en ciertas cosas pero pues también es muy bonito mejorar ciertas otras ¿te acuerdas de esos celulares de antes que con una memoria que hoy literalmente no serviría para nada era en el boom ¿se acuerdan del iPhone 4? o sea ¿tú te quedas todavía con ese iPhone 4? o sea ¿ya no quieres el 15? ¿te quedas todavía con ese Galaxy J2? ¿todavía te quedas con el Galaxy J2 que te regalaron? ¿no quieres el nuevo que salió? o sea no ¿por qué? déjame decirte una cosa hay muchos teléfonos que te están diciendo mira yo como teléfono ya soy obsoleto soy muy viejo ya ni siquiera Whatsapp te va a andar en este teléfono eso es lo que va a pasar cuando tú te decides a enrancharte en una sola cosa que empiezan las cosas a fallar ¿por qué? porque es un ciclo a todo le llega su tiempo Tauro por esa razón los apegos es algo que tú ya trabajaste y que seguirás trabajando pero ahorita lo vas a trabajar desde el lado provechoso ya los dolorosos ya pasaron ahora a ti Tauro te tocan los gozosos ya es momento de que tú empieces a mirar las cosas como son ya es momento de que tú empieces a valorar la persona que tú eres qué es exactamente lo que tú puedes ofrecer en una relación amorosa de amistad de familia qué es lo que tú ofreces parce o sea qué te hace a ti una ficha fundamental huevón porque te aseguro que eso que tú das no lo da nadie o sea por mucho lo darán de 100 personas una o menos tal vez entonces pues parce tú que das de todas esas cosas maravillosas que Tauro da pues parce empieza a darte cuenta que no todo el mundo lo hace empieza a darte cuenta que lo que tú das es muy bueno tú me recuerdas ese cuento del restaurante que era pero buenísimo bueno pero una comida inigualable huevón el asunto es que cobraban tan barato porque no sabían que los demás restaurantes eran caros y una porquería a ti te pasa lo mismo como no salían pues no se daban cuenta de lo que estaban perdiendo tal vez si cobraran cabrio igual que los otros pero con la calidad que tienen pues se llevan a todos los clientes hay clientes que sospechamos de lo que es excesivamente barato si es muy barato yo sospecho te lo aseguro Tauro y si empiezas a cobrar más por lo que haces Tauro y si empiezas a darle más valor a lo que tú das y a lo que tú eres y a lo que tú no estás dispuesto a cambiar o dispuesta Tauro y si tú empiezas a de repente poner en un pedestal lo que tú eres capaz de ofrecer a la gente y por qué no y por qué no esa es la pregunta porque ya no estamos hablando de que te lastimen o no o sea te estoy hablando es de ti qué es lo que tanto ofreces o sea porque es que la gente parece ser que quiere algo contigo y cuando tú no decides dar ese algo la gente se va y no estoy hablando de sexo y no estoy hablando de nada ni de plata no es algo emocional de esas personas que literalmente se atraen mucho por ti a veces te encuentran emocionalmente no disponible y si te muestras emocionalmente no disponible pues nadie va a querer estar contigo muéstrate emocionalmente disponible que si una persona te sonríe sonríele de vuelta y antes dile algo algo positivo ¿me entiendes? algo positivo para esa persona no para ti y algo positivo puede ser como ay te ves radiante a una persona que tú sabes que ya lleva días estando muy triste o sea mira te lo pongo de esta manera Tauro porque tú lo has hecho o sea te voy a desbloquear un recuerdo tú te acuerdas una vez que tú sabías que había una persona que estaba supremamente triste con una situación bastante delicada y pasó durante un mes dos meses tres meses con la misma cara tú notaste cómo fue que se descuidó totalmente y eventualmente un día llegaste y le dijiste oye te ves que te estás recuperando te ves mucho mejor oye qué chévere me alegra por ti parce qué alegría y tú no te diste cuenta cómo es que después de los meses esa persona empezó a arreglarse y cómo que se recuperó bueno tu talento es abrir camino y le abriste ese camino a esa persona para que recuperara su autoestima ahí te desbloquea el recuerdo Tauro porque eso sí que lo hiciste porque en las cartas aparece va a haber personas que escuchan tus historias y dicen Tauro no puede ser tan malo o sea Tauro no puede ser tan malo o sea Lee escucha lo que hablan y si Tauro entiende que su talento es comer y abrir camino conquista el mundo ¿sí?